En las últimas tres quincenas, los precios de los combustibles han aumentado y esta vez no fue la excepción. La gasolina especial aumentará cinco centavos en las tres zonas del país, la regular dos centavos en la zona central y un centavo en el occidente y oriente. Mientras que el diésel en las tres zonas del país aumentará cuatro centavos, precios que estarán en vigencia del 8 al 21 de octubre. Los automovilistas aseguran que a partir de hoy tomarán medidas de ahorro con el objetivo de no afectar sus bolsillos, como por ejemplo salir de casa más temprano para evitar el tráfico o buscar calles menos transitadas. Don Jorge va más allá y dice que solo utilizará el carro cuando sea necesario. En las cosas que sean de urgencia hay que hacerlo, pero si no hay que evitarse el gasto. Don Tobías es taxista de la zona del Salvador del Mundo y dice que aunque los precios de la gasolina aumenten, ellos buscan la manera de no subir las tarifas. Nosotros no le podemos subir al precio, tenemos que mantenerlos allí. Sumado al alza de los combustibles, algunos productos del consumo diario, como las verduras, aumentan de precio. Más que todas las que vienen de Guate, de Honduras, todo eso le sube más en el mercado. De acuerdo a los consumidores, cuando los combustibles aumentan, se genera un efecto cascada y todo aumenta de precio. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.